¡Hola! ¿Cómo estáis? Yo soy YoVe. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente. Y en este caso vamos a hablar del tan esperado evento de Runeterra Spirit Blossom, o traducido al español, Florecer Espiritual. Vamos a ver todo lo que nos trae de nuevo este evento, así como un rápido vistazo al pase del evento, con el cual vamos a poder ir desbloqueando cosméticos, tanto de forma gratuita como con la versión Premium del pase. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a ello! ¡Go! En primer lugar, gente, comentar que el evento va a tener una duración de un mes, ¿vale? Lo vamos a tener activo desde el día 22 de julio hasta el 19 de agosto. Y como estaréis viendo en pantalla, vamos a tener un nuevo laboratorio, La Bendición, donde vamos a poder seleccionar entre varios mazos preconstruidos. Comenzaremos con un total de 30 de vida y además cuando una unidad muere, ¿vale? Las estadísticas pasarán de forma aleatoria a otra unidad de la mano. Por lo tanto, vamos a poder tener cosas bastante gordas en unidades muy tempranas. Aparte de esto, gente, como ya estaréis viendo en el segundo punto, tendremos misiones épicas y recompensas gratuitas para todos los jugadores y entre ellas podremos encontrar misiones especiales formadas por varias partes. Todo esto quedará pie a recompensas exclusivas del evento y con exclusivas quiero decir, gente, que cuando llegue el 19 de agosto y termine este evento del Festival del Florecer Espiritual, todas aquellas cosas cosméticas que no hayamos podido conseguir, habremos dejado pasar esa oportunidad de tenerlas. Entre todas estas misiones tendremos también las misiones de evento, todas se irán desbloqueando en orden, ¿vale? Y nos servirán para conseguir más pétalos. Los pétalos, lo vamos a ver en el último punto, son para ir desbloqueando cosméticos en ese pase que tendremos del evento. Además, para la gente que juegue de forma más casual, aunque, gente, recomiendo encarecidamente que juguemos lo más tryhard posible para desbloquear todos los cosméticos de este evento, al menos hasta que finalice, pues para todos aquellos que no puedes jugar mucho, como estaba diciendo, la primera victoria del día nos dará cuatro pétalos. Y además, cada victoria adicional, a partir de esa, nos dará un pétalo adicional. Podemos conseguir pétalos tanto en partidas normales, como clasificatorias, como laboratorios. Así que tendremos bastante libertad a la hora de elegir dónde queremos jugar. Pero tantos pétalos por aquí, pétalos por allá, gente. ¿Para qué queremos los pétalos? Obviamente, para ir avanzando en ese pase del evento que estamos viendo en este punto número 3, donde tenemos todos los artículos cosméticos que vamos a poder desbloquear tanto de forma gratuita como de la forma premium y que iremos consiguiendo a medida que vayamos juntando más pétalos para desbloquear el pase por completo. Por último, este punto que estamos viendo en la parte inferior de la imagen, el 5 de agosto, gente, tendremos dos misiones épicas más y nuevos artículos del florecer espiritual, ¿vale? Podemos decir que el evento está separado como en dos etapas. Tenemos una primera hasta este 5 de agosto y luego a partir del 5 de agosto al 19 de agosto tendremos todavía mucho más. Pero claro, imagino que lo que a muchos os interesa ver es el pase del evento de florecer espiritual, por supuesto, ¿no? Si decidimos adquirir la versión premium, cosa que yo por mi parte voy a hacer, ya que son sólo 975 monedas, vamos a tener acceso a una ruta mejorada del evento, ¿vale? Vamos a poder sacar más cosméticos. Y además, simplemente por adquirir el pase premium, en nivel 1, como estáis viendo, por cero pétalos, ya nos darían al Guardian Kit. Obviamente, todas estas opciones que vienen gratis las podemos ir desbloqueando sin necesidad de tener ningún pase premium, simplemente los pétalos que nos piden. Pues en este caso, para este avatar necesitaríamos 10 pétalos, luego tendríamos aquí otro emoticono por 40 pétalos, si conseguimos 60 desbloquearíamos 1000 fragmentos, gente, muy interesante. Luego por 100 pétalos tendríamos un campeón aleatorio de forma gratuita. Eso sí, si decidimos optar por la ruta premium, vamos a ir desbloqueando todas las cositas que nos vienen como gratis y también esas que nos vienen como premium, ¿no? Vamos a ir echando un vistazo, lentamente, a lo que compone este pase del evento, gente. Veis que tenemos ese Guardian Premium, luego tenemos lo que ya he comentado por aquí, gratuito, un icono, también premium, luego tenemos otros 1000 fragmentos, otro Guardian, ¿vale? En este caso sería como una skin del Guardian al Argenta Férreo, que ya está disponible en el juego, pero conformaría un Guardian nuevo, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos esas dos versiones. Luego tenemos aquí un reverso Espíritu Nocturno, muy guapo también para premium, icono, kit festivo también, más fragmentos, otro Guardian, gente, y si echamos cuentas, al final las cositas que podemos ir desbloqueando con el premium, yo creo que renta enormemente para esas 975 monedas que son, ¿no? Que se me hace muy poco para todas las recompensas que nos dan. Eso sí, tenemos hasta que finalice el evento para llegar hacia el final del pase y conseguir todas las recompensas. Así que, gente, hay que echarle partidas al juego. No es muy difícil llegar al final, pero tenemos que jugar y yo la verdad es una cosa que recomiendo porque es que hay cosas guapísimas. O sea, Dienteflor, festivo, Guardian, por favor, este tiburón creo que va a ser la oportunidad. Yo no tenía el tiburón básico, así que va a ser la oportunidad de tener este tiburón súper mega bonito. Luego tenemos Reverso Espíritu de Obsesión, también guapísimo, otro al Argenta Férreo, también muy guapo, gente, mirad que skin, por así decirlo, ¿no? Es una versión del Guardian muy guapa, más fragmentos, más fragmentos, ficha de expedición, otro Reverso muy guapo y bastantes emoticonos en general. Estamos viendo, tenemos Guardianes, tenemos Reversos y tenemos emoticonos. Y por último, el Guardian Kid Festivo, que se diferencia del primero en que viene, pues, bastante más tuneado, ¿no? Y serían 270 pétalos para llegar a ese final del pase del evento que sería el nivel 28. No se sabe si en algún futuro se podrán desbloquear todos estos cosméticos de nuevo, pero ante la duda, gente, siendo cosméticos exclusivos de un evento, yo animaría a que aquellos que os molen más vayáis a por ellos de cabeza. Aparte de todo lo que podemos desbloquear con el pase del evento, ¿vale? También tendremos accesos a más cosas de la tienda, como puede ser, por ejemplo, pues, el tablero del evento que, como ya estáis viendo, tiene este aire tan festivo y la verdad que está muy, muy guapo. Para todos aquellos que queráis más información todavía sobre este evento de Florecer Espiritual, ya sabéis que estuvimos reaccionando al trailer del canal de League of Legends. Ahí podéis encontrar el vídeo El Camino, donde vais a poder ver al completo esta animación que he estado poniendo a lo largo del vídeo y la verdad, gente, que es que no tiene ningún desperdicio. Por lo demás, gente, también en este parche 1.6 han llegado cambios de balance muy hardcore que estaremos viendo en el directo, así como la llegada de los primeros mazos predefinidos, ¿vale? que podremos encontrar en la tienda listos para comprar y empezar a jugar de forma competitiva. Pero estos son puntos que prefiero ver tanto en el directo como en un próximo vídeo. Por lo demás, espero que os haya gustado mucho todo lo relacionado a este evento que en cuanto lo tengamos disponible el día de mañana empecéis a farmear como locos porque la verdad es que los cosméticos me parecen una burrada y están guapísimos. Si os ha molado el vídeo como siempre, dejad vuestro like que se agradece un montonazo y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra. Cualquier cosa que me queráis preguntar, gente, si os ha quedado alguna duda sobre el evento, sugerencias y demás, como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o a través de mis directos en yugo con 3y barra baja tv Además, ya sabéis que estáis invitados a seguirme en mi Twitter arroba yugames con 3y y dicho todo esto, me despido pero tan solo hasta la próxima. Adiós.